Todos esperan en el campamento Y por Jackie ¿Todos listos? ¿Necesita algo más, señora? No podría pedir nada En nombre del motel California Independiente Les deseamos que pasen una buena noche Cada uno de los amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Y le hemos quitado como un 60% de masa total. Queda guapo, ¿eh? Tú te pones al volante y Panam se encarga de disparar. Hey, Dakota. Soy Uve. No nos conocíamos. Chamai, hermano. ¿Qué necesitas? Necesito un equipo potente para un paseíto por la red. Pues entra. Un baño helado. Mi parte favorita. Carol, ¿vienes a ayudar a Dakota? Como es obvio, hoy vengo a ayudarte a ti. ¿Todo listo? No sé cuánto tiempo me va a llevar esto. Pase lo que pase, estate tranquila. ¿Vale? Aunque parezca que estás a punto de freírte. Bien, vamos allá. Atento a los vectores, hermano. Hola, Alt. Has venido solo. Johnny se encuentra indispuesto. Indispuesto. Está enterrado en lo más hundo. Lo tratas como un pasajero no deseado. Un soñador de poca monta de un mundo que no es el suyo. No tuve elección. Era la única manera de llegar aquí, de reunirme contigo. Represión. Se os da bien y vais mejorando. No, lo siento. No he venido a charlar sobre Johnny. Necesito tu ayuda, Alt. No me queda mucho tiempo. ¿De veras crees que el tiempo es tu mayor preocupación? ¿Existes o no existes? Son dos estados separados por la muerte. Es cuestión de perspectiva. Piensa lo que quieras, pero a mí me parece que volví de entre los muertos. ¿Y ahora qué? ¿Crees que engañaste a la muerte? La muerte te ha engañado a ti. Estás entre medias. Empezarás a comprenderlo, pero solo en Mikoshi. ¿Qué me espera allí, en Mikoshi? Una frontera que cruzar, con toda probabilidad del único momento de tu vida en el que sentirás el verdadero peso de tu existencia. Es una carga para la que no puedes prepararte. Pero sobreviviré. Mientras que Mikoshi no... ¿Liberarás a los constructos que están recluidos allí? Se integrarán conmigo. Ya estamos perdiendo tiempo. Vamos allá. Ya está. He enviado un programa a tu pincho. Cuando estés en Mikoshi, úsalo. Abrirá una conexión segura. ¿Tengo que buscar un punto de acceso en concreto? Ya te adelanto que habrá hielo de aquí a Tokio en cada uno de ellos. Algunos solo precisan una puerta agrietada para entrar. Usa el pincho en Mikoshi. Déjame la seguridad a mí. Hasta la vista. Ya vuelve. Carol el pincho. Tranqui, chico. En cuanto te has conectado, tu temperatura se ha disparado a más de 40 grados. Se ha comportado como si estuvieras infectado. Daba miedo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha... os derretido Mediatek? La actividad neuronal ha subido bruscamente. Tu lóbulo frontal casi se te sale por las orejas. Como si te hubieran pegado un tiro en la cabeza. ¿Seguro que estás bien? Siento el destrozo. Genial. Bien. Muy bien. El pincho. Programo un soft que necesito en uno de los pinchos. Venga ya. Estamos rodeados de hielo. Incluso si algo lo hubiera atravesado, mis controladores habrían... ¡Hostia! ¡Aleja eso de mí! Gracias, Dakota. No hay de qué. Ve a ver a Saúl. Andaba buscándote. Voy para allá. Saúl, ¿querías hablar? Sube aquí. ¿Vamos a alguna parte? Bien, V. Es un asunto sencillo. Todos los que estamos aquí te debemos la vida. Y es una gran deuda. Habla por ti, Saúl. Pero a pesar de eso, sigue siendo un forastero. Un mercenario de Nice City. Que bien podría ser como otro mundo. Pregúntale a Pan Am si no. Es hora de que arreglemos eso. Es una injusticia total. Hay que arreglarlo. Vas a ser un aldecaldo. Lo que significa que esta familia iría al mismísimo infierno por ti. ¿Preparado, chico? Soy todo tuyo. Ahora eres de los nuestros, V. ¡Eres un aldecaldo, maldita sea! Es genial que sea de los nuestros, V. Y no te preocupes. Te llevaremos a Mikoshi. Eso no es lo que vamos a hacer. ¡Dale la bienvenida a nuestro nuevo aldecaldo! Se ha quedado en la inovia. Bienvenido al clan más disfuncional de la historia. ¿Cómo dicen? ¿Es más fácil ganarse la confianza de una cobra que de una aldecaldo? Bien dicho. Sé lo mucho que esto significa. Para vosotros y para mí. Gracias. No os defraudaré. Tranquilo. Solo es una formalidad. Ya eras un miembro de hecho de esta familia desde hace tiempo. Me salvaste el pellejo. Y según Bobby, también a Mitch. Por no mencionar a Panam, claro. Ya cállate. Aunque Saúl tiene razón. Enfrentémoslo, V. Mi vida estaba hecha a pedazos. Y tú la empeoraste todavía más. Pero a veces hace falta eso para juntar todas las piezas otra vez. Bueno, familia. Escuchen. Hoy celebramos. Pero mañana va a ser un día importante. Haced lo que tengáis que hacer y luego descansad. Un asalto es un asalto. Pero esta es la noche. Así que disfruta con la nueva gloria. ¡Habrá que brindar por ti! ¿Podrías haberme chivado algo? ¿Y arruinar la diversión? ¿Es una broma? ¿Estás bien? Sí. No es nada. No te preocupes. ¿Y la chamarra? ¿No te aprieta? ¿Estás bien? Echaba esto de menos. La camaradería. Lo sé. Lo vi en tu corazón cuando nos conocimos. Quizás porque yo también la extrañaba entonces. En Night City te sientes solo entre una multitud. Pero aquí... Siento que formo parte de algo importante. Entonces estás donde debes estar. Gracias, Panam. Si quieres hablar... Si quieres hablar... Ahí estaré. ¡Aquí, V! Siéntate. Tenemos un pequeño ritual que nos gusta hacer. ¿Crees que mañana lo sacaremos adelante? ¿Crees que mañana lo sacaremos adelante? Y por mí nadie había hecho tanto. Pero la familia es lo primero. Saúl... Saúl... Deja que termine. Sé también que solo hay una cosa que podría romperla en este momento. Si Panam y yo... Si vamos cada uno por su lado. Los Aldecaldo no sobrevivirían a esa separación si vuelve a ocurrir. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Estás usando. El clan se hará con un buen botín de Mikoshi mientras le haces un favor a Panam ayudándome. No está mal, Saúl. No puedes pensar eso. ¿Crees que pondría al clan en peligro por mi propio beneficio? ¿Para qué? No eres el típico tío que entrega el poder voluntariamente. ¿Y si lo perdemos todo aquí en Liderare? ¿Al polvo y los fantasmas? Te equivocas, Uwe. No se trata de poder. Esa chaqueta no sale gratis. Más pronto que tarde entenderás lo que es formar parte de un todo. Eso espero. Cuídate, Saúl. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En nada. Es decir, carajo, ni siquiera lo sé. Tengo tantos nervios que no pude cerrar un ojo anoche. Seguro que esta noche tampoco. ¿Qué te reconcome? Veamos. Mañana llevaré a todo Miklán a una muerte casi segura. Y como si no fuera suficiente, Saúl de repente está de acuerdo con todo lo que digo. Y no sé si eso es bueno o malo. Carajo. La gente duda de nosotros. Lo noto. Porque todavía creen que si todo se va a la chingada, Panamá estará ahí para ellos. Porque ¿quién más, no? Exacto. ¿Quién si no? A eso me refiero. No debería ser yo. Tendría que ser... ¿Saúl? Si no hubiera tomado todas esas malas decisiones para ser un poco más como yo. Estoy cagada de miedo de que algo salga mal. De que todos... Mañana estaré a tu lado. Pase lo que pase, estaremos juntos. Lo conseguiremos. No sé qué haría sin ti. Harías lo que tuvieras que hacer. ¿Qué sabrás tú? ¿V? ¿Sí? ¿No tienes miedo de morir? No tanto como porque te mueras tú. Ven aquí. Estaría aquí contigo toda la noche. Eso me gustaría. No tienes ni idea de cuánto necesitaba esto.